Corresponsal en Puebla, México, Jefferson Quintero, nuestro corresponsal, nos trae reacciones del triunfo del equipo dominicano, cambiando un poco de tema, sobre Holanda en el repechaje olímpico de béisbol. Jefferson. Amigos, importante victoria de la República Dominicana sobre los Países Bajos, y estamos con Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol. ¿Qué trabajo se ha hecho para lograr la primera parte del objetivo? Bueno, se ha ido cumpliendo el objetivo de nosotros, la idea era esa, jugar solo tres partidos. El objetivo se ha estado cumpliendo, solo nos resta un partido, y esperamos nosotros poder cumplir ya la meta para el pueblo de la República Dominicana, que está esperando ansioso que la República Dominicana llegue a los Juegos Olímpicos. Precisamente hablar de eso, de cómo se ha tenido que ensamblar esta selección, ha sido un trabajo árduo, con mucha gente involucrada. No, no ha sido fácil. Tenemos un gran gerente general, José Gómez, con él un gran equipo de trabajo de la Federación, y de los equipos del mejor de invierno de la República Dominicana. Todo el mundo está involucrado en la República Dominicana para tener un equipo como el que hemos tenido, y quiero dar la gracia a los empresarios de la República Dominicana que se pusieron en eso, con el señor Felipe Vichini a la cabeza, han estado trabajando y ayudándonos económicamente, y quiero agradecerle a él, agradecerle a todos los funcionarios, al ministro de Deportes, Francisco Camacho, a nuestro presidente del Comité Olímpico, Antonio Acosta, siempre activo y siempre con nosotros, a toda la República Dominicana en clín, que han estado empujando para que la República Dominicana llegue a los Juegos Olímpicos. Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, con nosotros. Gracias. Gracias.